Diversos sectores repudiaron los comentarios del periodista Jorge de la Nata sobre Susana Trimarco. Sí, repudio totalmente los dichos de la Nata, que puso en duda la lucha de Susana, su integridad con los fondos de la fundación, la honorabilidad de Susana por todos estos 10 años de trabajo que tuvo en la búsqueda de su hija. Yo quisiera saber qué hizo la nota por los argentinos. Susana es una mujer que trabaja desde hace 10 años incansablemente, no ha bajado los brazos a pesar de todo, todo lo que sucedió, la pérdida de su esposo, el juicio que fue una vergüenza para la justicia argentina y para todos los argentinos. A pesar de todo, yo decía, Leante tiene una fundación que tiene un equipo interdisciplinario de abogados, de psicólogos, de asistentes sociales. Tiene tres casas de refugio, una en Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Y hace poco abrió una guardería. Muy bien, allí estaba entonces la palabra de una de las Madres del Dolor.